Vale, vale, video número 194 del curso de FastAPI. Aprendimos a organizar, a estructurar una aplicación grande a través de múltiples archivos, utilizando objetos API Router para facilitar la organización de la interfaz por módulos de ruta. Ahora pasaremos al tema de tareas en segundo plano. Background Tags, ingresamos ahí, voy a detener aquí en la consola la API que ejecutamos anteriormente. Vale, estos archivos los podemos cerrar, Close All o también podríamos presionar Control-K, Control-W, un atajo de teclado. Vale, vale, entonces sí, podemos empezar Background Tags. Podemos definir tareas que se ejecuten en segundo plano, después de que ya la solicitud de un recurso ya haya terminado, después de que se entregue el Respond. To be around after returning a Respond. Es básicamente lo que se podría interpretar de esa frase. Esto es útil para operaciones que necesitan que ocurran después de dada la solicitud. Bien, pero que el cliente no necesariamente tiene que esperar para que esa operación se complete, antes de recibir la respuesta. Podemos, digamos, diagramarlo, representarlo de esta manera. Aquí tenemos un cliente, digamos, una aplicación móvil, una aplicación desktop, el cliente, una aplicación web. Por otro lado, tenemos el servidor. Ahí es donde se está ejecutando la API. Voy a escribir. Ahí estaría la API. Entonces, a ver, dibujemos. Así. Desde el cliente hacemos una solicitud. Esto sería el request. Y al interior de la API, ejecuta una tarea. Llamémosla T1. La tarea. En esa tarea ocurren algunas operaciones. Pensemos que la operación 1, dentro de la tarea 1, ya nos da el resultado. Entonces, ese resultado lo entregamos al cliente. A través de un Respond. A través de un Respond. Una respuesta. Pero dijimos que esta segunda tarea. Permítame. Y cambio aquí el color. Esta segunda operación que está dentro de T1. Queda en ejecución. Esa sería una tarea en segundo plano. Ok. Y no necesariamente el cliente debe esperar a que se complete. Es básicamente lo que nos dicen en estos dos párrafos. Y cuáles operaciones podrían ejemplificarse como casos de un escenario de tareas en segundo plano. Lo primero que se nombra es notificaciones de correo. Pensemos que compramos algo en una tienda virtual. Digamos un libro electrónico. Ya lo podemos leer en nuestro dispositivo electrónico. Cualquier lector de libros electrónicos. Podemos acceder al contenido de ese libro. Y después la tienda de libros nos envía una notificación de correo electrónico. Entonces podríamos decir que esa notificación vendría a ser ese proceso. No esperamos que se complete. Sencillamente ya nos entregan el libro. Podemos acceder a él. Leerlo y demás. Pero la notificación de correo electrónico puede llegar más adelante. Ok. Entonces esa tarea que se ejecuta en segundo plano. Va a tener que conectarse a un servidor de correo electrónico. Enviar un correo que puede tomar digamos varios segundos. Pensemos que es una tarea lenta. ¿Sí? Y como es una tarea lenta. Sencillamente entregamos la respuesta que sería esta. La que viaja al cliente. ¿Sí? Y el operario de la aplicación. El mismo usuario puede seguir efectuando otras tareas. Sin que la tarea lenta. Que es el envío del correo electrónico. Ralentice o que bloquee las operaciones en la interfaz. ¿Listo? Ese envío de notificación de correo electrónico. Esto sucede en segundo plano. Bien. Bajemos un poco. Aquí hay otro ejemplo. Procesamiento de datos. Digamos que recibimos un archivo que debe ir a través de un proceso lento. Que básicamente retorna una respuesta de aceptado. Doscientos dos. Y en segundo plano. Se procesa. Y no hay que esperar a que se lean todas las líneas. Todas las columnas. Todos los registros que hay dentro de ese archivo. Pensemos que sea un archivo CSV gigante. Y que por cada fila se tenga que realizar. Por ejemplo. Un envío de correo electrónico. El almacenamiento en múltiples bases de datos. El registro de las operaciones. En una herramienta de login. Etcétera. Todas esas operaciones. Tareas adicionales. Van sumando tiempo. Hace que el proceso se ralentice. Entonces. Lo que nosotros podríamos decirle al usuario. Listo. El archivo se subió al servidor. Pero por ahora le decimos que fue aceptado. Luego. Pasado cierto tiempo. Le entregaremos ya un resultado. Un consolidado. De las operaciones que se realizaron. Y si hubo problemas. También se entregará un reporte. ¿Cómo podemos usar tareas en segundo plano? Aquí viene la parte interesante. Necesitamos trabajar con una clase. Que se llama Background Tags. Que es un elemento de programa. Que nos permite. Crear esas representaciones de tareas. En segundo plano. También debemos definir un parámetro. En las funciones de operación de ruta. Con la declaración de Background Tags. Aquí viene un ejemplo. A ver. Hagamos lo siguiente. En este 05 Tutorial. Creemos aquí una carpeta que se llame T37. Un módulo. T37. Y escribamos Background Tags. Así. Como es un módulo. Creamos ahí un archivo init. init.py. Vale. Quiero hacer un paréntesis. Quiero preguntarle. Ya sea a Bean Chat. O a ChatGPT. ¿Cómo podríamos en Visual Studio Code. Crear una carpeta. Y que automáticamente. Nos agregue el archivo init.py. Para omitir ese proceso. Mientras tanto. Antes de hacer esa averiguación. Haré un commit. Que diga. Empezando. El estudio. De las tareas. En segundo plano. Bien. Entonces. Aquí ya he abierto. ChatGPT. Voy a preguntarle. ¿Cómo? Cómo crear una carpeta. Módulo Python. Con el archivo. Init. Init.py. En el editor. Visual Studio Code. En otros editores. Por ejemplo. En PyCharm. Ocurre así. Hay una opción de menú. Contextual. Que nos permite. Hacer esa operación. Entonces. Nos dicen. Que abramos Visual Studio Code. Que. Dice. Haz clic derecho. En el panel izquierdo. De Visual Studio Code. Y selecciona. New Folder. Es lo que hemos hecho. Hasta el momento. Haz clic derecho. En la carpeta. Que acabas de crear. Y selecciona. New File. Lo que ya hemos hecho. Escribe. Init. Como el nombre. Del archivo. Y presiona Enter. Ahora puedes. Comenzar a escribir. Código. En el archivo. Init.py. Bueno. Nada de lo que hayamos hecho. Dice. Que es importante destacar. Que a partir de Python 3.3. La creación del archivo. Ya no es necesaria. Para que una carpeta. Sea considerada. Como módulo. Bueno. Esto si es. Para mi es nuevo. Sin embargo. Sigue siendo una práctica común. Para indicar. Que la carpeta. Contiene código Python. Y para especificar. La configuración. De importación. De la carpeta. Entonces. Si es necesario. Existe. 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 Alguna extensión. Que nos ayude. A automatizar. A automatizar. Este proceso. Ahí le vamos a preguntar. A ChatGPT. Bien. A ver. Que dice por aquí. Vayamos. Acá arriba. Si. Hay algunas extensiones. Disponibles. En Visual Studio Code. Que pueden ayudarte a automatizar. La creación de carpetas. Y archivos. Init. Punto. Y. Para módulos Python. Una de las extensiones. Más populares. Para este propósito. Es el extension. El Python Extension Pack. Que es desarrollado. Por Microsoft. Esta extensión. Incluye. Una característica. Llamada. Python Create Package. Que te permite crear una carpeta. Y archivo. Init. Automáticamente. En un solo paso. Nosotros estamos invirtiendo. Dos. Pasos. Para utilizar. Esta característica. Simplemente. Haz clic derecho. En el panel de archivos. De Visual Studio Code. A ver. A ver. Entonces están. Listo. Vamos a hacer aquí. Una prueba. Python Create. Selecciona. Panel de archivos. Selecciona. Pero donde. Que te permite. Que te permite. Python Create Package. Ingresa el nombre de la carpeta. Y ubicación donde deseas. Pero donde. Yo no la veo. O quizás aparezca. Presionando. Control. Chip. A ver. Control. Chip. Este. Eh. Como se llama esto. Python. Create. No. Create Package. A ver. Voy a preguntarle. A ChatGPT. Donde. Encuentro. El comando. En Visual Studio Code. Preguntemos. No es la opción. En el menú contextual. Es posible que necesites instalar. Creo que ese ya está instalado. Python. Tension. Parece que no. Vaya. No está instalado. Esto de. Don. Hayama. Dice que es. Un conjunto. De extensiones. Populares. Para. Python. Que tiene. Tiene. LinkedIn. Jinja. Django. Visual Studio Code. Python Environment Manager. Python. Dock. String. Este no entra en conflicto. Con las extensiones. Oficiales. De Microsoft. O la. Opción. La extensión. De. De soporte. De Visual Studio Code. Para Python. A ver. Voy a instalarla. De todas maneras. Si no nos sirve. La desinstalamos. Esperemos ahí. Ya se está efectuando. Installing. Ya está. Entonces. A ver. Clic derecho. Nuevo. Pero no. Y en menú. En el menú. A ver. Python. Create. No. No. Digamos aquí. Preguntemos. Por. Create. Package. O simplemente. Package. Tampoco. Por acá. Mencionaban. Otra. Extensión. Autocreat. Autocreat. Package. Automáticamente presionada. Dice. Python. Create. Package. A ver. Extensiones. Python. Auto. Create. Autocreat. Package. No hay nada que se llame así. Bueno. Al menos lo intentamos. En algún momento. Podríamos intentar. Algún truco. O. A ver. Voy a entrar a chat. Eh. Bink. Chat. Como segunda alternativa. Preguntémosle aquí. Cómo. Crear. Un paquete. Python. En Visual. Studio Code. De forma. Automática. Ahí busca en la web. Solamente esperemos. Lo que. Para crear un paquete. Dice. La plantilla de aplicación de Python. Haz clic. Siguiente. Dice. Hello World. La extensión. Proporto en acceso directo. Para ejecutar código Python. Para crear un. Crear un paquete Python. En Visual Studio Code. De forma automática. Puede seguir los siguientes. Espasos. Selecciona. La plantilla. Aplicación de Python. Y. Haga clic. En siguiente. Mmm. A ver. Tenemos acá. Template. No hay nada. Python. Con Python. ¿Qué tanto? No hay nada relacionado con Python por aquí. Bueno. Si alguien conoce esa extensión. O como realizar esa operación. Bueno en Visual Studio Code. En Visual Studio Code. En la casilla de comentarios. Está disponible. Para que hagan ese aporte. O si yo logro averiguar. Cómo se hace esa tarea. También. También escribiré. En. Lo dejaré por escrito. En el. Aquí mismo. En el canal. En algún video. Entonces. Regresemos a la documentación. Aquí. Ehm. Tan tan tan. Pero no hay. A ver. Esto. No hay aquí. No nos dicen que creemos un archivo. Entonces. Lo vamos a crear. Lo vamos a llamar. EX. 01. Background. Tag. Punto. PY. Entonces. Desde FastAPI. Vamos a importar. Background. Tag. Y FastAPI. Creamos el objeto. FastAPI. Ahí está. Ehm. Una función. Que se llame. Write. Notification. Entonces. Tendremos el email. Y el mensaje. Es decir. Esto aquí. Por defecto. Es una cadena vacía. Y lo que vamos a hacer. Es. Crear. Un. Aquí utilizamos la función. Open. Log. Punto. TXT. En modo. En modo. Escritura. Mode. Le asignamos aquí. W. As. Email. File. Esta es una operación de escritura. Que puede tomar cierto tiempo. El content. Es básicamente. El texto. Notificación. Para tal correo. Con tal mensaje. Y ese contenido. Bueno. Agreguemos aquí. Un salto de línea. Lo escribimos. En el archivo. Mail. File. Punto. Write. Pasamos como argumento. Content. Escribamos la documentación. Para esta función. Listo. Write. Notification to a file. Aquí vendrían los parámetros. El email. Y también. El message. Listo. Un commit. Que diga. Función. Para escribir. Los datos. De un email. Control Enter. Ya está. Entonces. Que vamos a hacer en el siguiente video. Escribir. Esta. Función. De operación de ruta. Que básicamente hace el envío. De la notificación. Ok. Entonces. Vamos a dejar. Hasta este punto. Y continuaremos. En el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.